You better hold your head up to the sky, I'm gonna roll with you till the day I die. Hola Gareth, ¿entonces tu tía se ha calmado un poco contigo últimamente? No, por desgracia. De hecho, hace unos días me castigó. Solo probaba una nueva receta en un aula casi vacía, y el fuego se apagó enseguida. Si haces que las cosas ardan, deberías replantearte tus opciones. Eso dijo exactamente mi tía Matilda. No dejo que las opiniones me afecten. Cuando prueben mi nuevo brebaje, olvidarán las críticas y los fuegos. Será mejor que la cerveza de mantequilla. Eso me da una idea. Tengo que anotarla. ¡Que tengas suerte! No te conviene acabar en manos de alguien que conoce la maldición crucial. Los instrumentos nuevos son caros. Hacía tiempo que no había nadie tan malo como Barnabas de Averil, ¿verdad? Si no es una cosa, es la otra. Mientras tenga mi varita, un poco temo a la sala. No suele olvidarse de nada. No te he hecho esperar mucho, ¿no? En absoluto. Estaba en la estafeta. Mi abuela me dijo que esperase un paquete, pero parece que ha olvidado enviarlo. Tampoco me ha enviado una lechuza esta semana. Estará ocupada con su investigación. ¿Qué tipo de investigación hace? Cambia de una semana a otra, pero siempre son criaturas. La otra semana estaba con los nudos de las patas de los Plimpies. ¿Qué es lo que te enviaba? Un pienso que ha estado elaborando. Iba a dárselo a la profesora Howin para los quenisels. ¿Qué has averiguado de la dragona que estabas rastreando? Me he dado cuenta de que no sabía que los furtivos tenían su huevo. Así que al marcharse del centro con la cuerno, habrá ido directa a su nido. Regresé a la tienda y rastré su vuelo. ¿Cómo se localiza a una dragona cuando se ha ido? Copas de árboles, marcas de fuego y cosas así. Bien hecho. Desde luego, sabes lo que haces. No estoy segura, pero se me ocurre un lugar al que ha podido ir. He pensado que vayamos a verlo de primera mano. Por supuesto. ¿Nos vamos ya? Si no te importa, quiero ver cómo le va. Si después de todo, llevará puesto un collar. Probablemente se esté subiendo por las paredes por su huevo. Creo que la encontraremos aquí. Es el típico terreno donde las crías anidarían. Diría que así fue como los furtivos la encontraron. Imagino que acamparon aquí para prender sus patrones. Igual la cazaron a ella antes que al huevo. Por si los dragones no fueran ya bastante duros, imagínate si están incubando. ¿Has llegado a esa conclusión estando ahí sin más? Te sorprendería lo fácil que es ponerse la piel de un furtivo. ¿Vemos si está en casa? Solo tenemos que devolverle el huevo. Parece todo bastante sencillo. Deberíamos entrar y salir. Y así podremos acabar con el asunto de los furtivos de una vez. Si tienes razón y está aquí, ¿cómo le devolvemos el huevo? Lo más seguro es que tenga el nido en el centro de la guarida y que lo esté vigilando. Me imagino que será la zona más chamuscada que veamos. Pues venga, busquemos a la dragona y devolvámosle el huevo. Maravilloso. Si nos ve volando, lo podría considerar una agresión o tomarnos por comida. Lo más seguro es ir a pie. Ah, y una cosa más. No la perturbemos. Está claro que ya ha sufrido demasiadas penurias. Cuando digas, estoy lista. Ahí está, sobre nosotros. Ha llegado a casas. Bien, parece que no la encadenaron como al resto de los dragones. Ha llegado a casas. Pobre, debe de estar preocupadísima por lo que le ha podido pasar a su huevo. Por si sirve de algo, creo que aún no nos ha visto. Esperemos que siga siendo así. Al menos hasta que acabemos lo que veníamos a hacer. ¡Depulsa! ¡Rebelio! ¡Ah, ahí está otra vez! ¡Es increíble! Desde lejos. Reparo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Suscríbete al canal! Supongo que los furtivos la alimentaban mal, así que desde lejos probablemente nos tome por ovejas. Los hebridos aman las ovejas. ¡Qué suerte la nuestra! Mira dónde pisas. ¡Qué pena! Estaría famélica para cargarse a un grafón. O con ganas de pelea. Silencio. ¿Qué es eso? Silencio. ¡Pues ya no hay vuelta atrás! Recuerda, no queremos hacerle ganas. ¡Cuidado! Son sus dominios. Se asegura de que lo sepamos. ¡Rebelio! ¡Sigue así! Solo tenemos que llegar al nivel. ¡No nos lo va a poner fácil! ¡No nos lo va a poner fácil! ¡Menudo recibimiento! Pues yo creo que se pasa de calidez. ¡Rebelio! ¡Dudo mucho que hacienda a razones! Podría intentarlo, pero creo que ya es tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la apertura que tiene debajo! ¡Si llegamos a esta entrada, accederemos al nido! ¡Se marcha! ¡Deprisa! ¡Genial! Ahí está el nido. Ya casi estamos. ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¿Por qué no hay ningún puente bien? ¡Reparo! ¡Bombarda! Vale. Si devolvemos el huevo, con algo de suerte podremos salir sin mucho alboroto. ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brillante! ¿Has visto qué inteligente? Y no nos ha hecho nada. Las criaturas son mucho más inteligentes de lo que la mayoría cree. Es lo que siempre dice la abuela. Lo importante es que hemos sobrevivido. Y le hemos devuelto su huevo. Gracias por acompañarme. No te culparía si quisieras volver al castillo y olvidarte de todo lo que tenga que ver con dragones. Sí, solo unos minutos más. Entonces, supongo que por unos minutos no pasa nada. Cuando tú quieras. No, creo que podemos irnos si quieres. Vamos. Tras el rescate de la dragona del centro Colacuerno, creo que los furtivos pueden echarseme encima si salgo del castillo. Es comprensible. Les hemos saboteado su recinto de lucha y robado un huevo de dragón. Cierto. ¿Y por qué no habremos sabido de ellos? No les pega dejar las cosas pasar. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que no lo hayan hecho. Oh, no. Qué tonta por no haberlo visto. Tenemos que irnos y enviar una lechuza. Aquí estás. Bien. Sebastián, esa reliquia que mencionaste... Creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas. Por lo que se ve en un trabajo del alumno, no se les permitía llevarse nada. De modo que estará aquí todavía. Como te dije, esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura. Si está en estas catacumbas, tengo que encontrarla. Porán. Tengo que verla. Sería interesante saber qué más descubrió el alumno. Echa un vistazo. No tiene nombre, pero si era lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guardase en su libro de hechizos, merece la pena estudiarlo más. Ya podemos explorar las catacumbas. Quizá podamos visitar a Anne cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis preguntaba por ti. No le habrás dicho lo que estamos haciendo, ¿no? No, te lo prometo. Vale. Ominis se enfurecería si supiese lo que nos disponemos a hacer. Me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas. Seguro que ese dor es el aroma del éxito. Intenta no perder los meros todavía. Al menos ya sabemos que no estamos solos. Quizá eran todas y en el resto de la tumba no haya más insectos. Pero si no son insectos. No empieces. No. No. ¡Acción! Es tentador abrirlos todos. Estamos aquí por un motivo. Abrirlos todos está justificado. Esta sala no parecía tan alta. ¡Incendio! ¡Acción! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Acción! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Rebelio! Me encanta encontrar un cofre en un sitio tan nanodino. ¡Incendio! 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 ¡Adelante! ¡Incendio! ¡A вып开! ¡Desmayo! ¡Incendio! ¡Despiendo! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Mira dónde pisas! Yo casi me caigo ahí. ¡Nervioso! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Bombarda! ¡Despiendo! ¡Comprima! ¡Despiendo! ¡Nervioso! ¡Despiendo! ¡Despiendo! ¡Bombarda! ¡Cuánta hierba! Esto ya no parece una tumba. ¡Rebelio! He leído que intentaron ampliar algunas catacumbas y que tuvieron problemas. Derrumbes muchas veces. ¿Y luego las abandonaron? Exacto. Pero no nos pasará nada. ¡Bombarda! ¡Bombardada! Esta es la clase de sala donde me gustaría que me enterrasen. ¿Rodeado de grandeza? Grandeza para dar y tomar. Hasta hay un altar con huesos. Qué bonito. Huesos fuera de un sarcófago. ¡Qué raro! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Rebelio! ¿Hay algo aquí junto al altar? ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¿Qué encontraste? ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Parece parte del diario de un alumno. Habla de sus planes de volver a por la reliquia e invocar barricadas usando huesos. Por supuesto. El resumen hablaba de un espacio pasando la gran sala. Así que esto no puede ser un callejón sin salida. Divide y vencerás. Tú ponte con lo de las barricadas de huesos. Yo echaré un vistazo por si se nos ha pasado algo. Conserva la entrada del diario. Quizá nos ayude más. También menciona otra cosa. Dice que su siguiente tarea era aprender la maldición Imperius. ¿Sí? ¡Qué interesante! Debemos centrarnos en avanzar más allá de esta sala. Pero déjame pensar un momento. ¿Crees que dejó las páginas aquí a propósito? Slytherin mencionó a un alumno que destacaba en encantamientos y que iba siempre con una cartera con notas. Puede que las hayan dejado a propósito o que se les hayan caído sin querer. Por supuesto. Empezaré a buscar esas barricadas. Maravilloso. Esto es mucho más de lo que imaginaba. Mira, hay huesos apilados a ambos lados de este arco. No dejemos piedra sin revisar. O hueso, en este caso. ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! Estamos en una tumba. Los sonidos inquietantes no pueden faltar. ¡Acción! 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 ¡Bombarda! Acción Wingardium Leviosa Acción Si el arco está bloqueado, se puede buscar la forma de cruzarlo Acción Incendio Rebelio Diciendo Hemos llegado hasta aquí, pero tenemos que seguir Wingardium Leviosa Acción Acción Necesito una forma segura de pasar Rebelio Rebelio LUMOS LUMOS Acción Wingardium Leviosa Bombardos Acción Wingardium Leviosa Acción Wingardium Leviosa LUMOS Acción Wingardium Leviosa A buses Y A buses Despeganse ¡Adiós! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡No! ¡Un puente algo tambaleante! ¡Rebelio! ¡Acción! 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 ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! 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 ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! 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 ¿Lo conseguiste? Sabía que pasaríamos. Somos un hueso duro de roer. Muy bueno.